Ay mi amor ¿Qué pasó? Estoy cansada Voy a dormir un ratito, ¿sí? Sí mi amor, está bien Descansa, te amo Petronelo, ¿qué hiciste Petronelo? Niños, vengan para acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Su papá Miren Me fui fiel a mi sueño ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba soñando que estabas con otra mujer Y por eso nos vamos a divorciar ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!